hola gente y bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de un nuevo juego que traigo mi canal que se llama stone arena ya lo ves aquí vamos a ver de qué va no lo he jugado vamos a ver si nos podemos divertir un poco vale ok vamos a dar un clic aquí y sale nuestro héroe dice que tengamos los más cercanos ok no puedo moverme ahora para escapar vamos a mover con tap o con el joystick yo creo que con tap va bien verdad no sé si eso se puede cambiar y por qué me dispara esta base a mí la darle clic a este ok yo creo que hay que llegar aquí aunque retornamos para que los curarnos nosotros mismos vale volvemos a intentarlo según esto son cuatro y ahora que dice esto mi base no me ayuda y donde vas me vas mi vida como tengo la vida poca no a ver es que no sé voy a curar 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 a le disparamos o este era mío no sé ahora no sé me he liado me he liado me he liado me he liado vamos a ver qué podemos hacer vamos a ver qué podemos hacer si podemos vamos a ver si lo podemos entender un momento un momento damos un clic aquí ah no este lo arrastramos para acá ahí sumoneamos a esto ok y nosotros vamos a atacarnos ok hasta ahí todo bien a ti no te puedo sumonear para otro lado uy uy atrás 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 vamos a tratar de ayudar un poco no entendí lo que quería decir eso realmente aquí lanzamos unos robots que en teoría nos van a ayudar ok nos estamos curados a tope vamos a y esto lo podemos mandar aquí ajá vale vamos a ir atacando esto ok vamos a poner esto aquí este aquí no pero este va atacando bien vamos a reventarlo señores sí vale ya lo entendí estas son nuestras unidades que van a ir saliendo a medida que se van cargando las opciones ya estamos entendiendo cargando pero se ve divertido se ve un juego bastante divertido no sé cuánto tiempo tiene que haya salido meses quizás desde ahora y raro que no lo había visto ya ves que me gusta jugar mucho ahora me dice que no puedo caminar a esto hacia ellos lluvia de flechas pero me salió algo que no podía caminar ah este viene a hablar conmigo hear my call construcción infantería unidad de infantería alright let me end es que va muy rápido y los mató y eso que dice es algo de la lluvia let the arrow rain ok lluvia de ok ok vale esto ya podemos sacarlo y este no suficiente vale este es como el el class royal que se te van llenando las las cositas estas de energía vamos 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 matenle 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 este está muerto ese está muerto vamos a plantarle esto aquí en la base y este que está aquí este viene a ayudarme o que vamos vamos pero donde van esos ey 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 donde va mi vida no tengo vida esta es la barra de la vida a ver mira 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 vamos esto lo convirtieron en jejeje en una mazorca venga 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 mata 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 todo lo que puedas matar mata bien pudimos pudimos oye se ve bien el juego que entras a entenderlo un poco al inicio pero yo no lo había jugado no había visto vídeos ni nada ya sabéis que no me gusta hacerlo pero lo que estoy entendiendo la barra de la vida de cada una de las bases es la que está arriba y luego se va recargando tipo clash royale con energía a medida que va avanzando todo es lo que entiendo no ok choose a hero táctico o defensa táctico creo que todo el mundo elegirá ese siempre no y como queremos el táctico este seleccionalo da igual todo da igual todo da igual todo quick play contra arcana era hay una parte donde yo puedo quitar la música o quitar la música más adelante 3 2 1 y venga vale vamos 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 mata mata a este a este a este venga que no no la base mía que es la azul la base mía es la azul vale ya lo veis aquí esta es la vida vamos vamos a atacar una infantería hey una sandía disparadora no me mataron claro me descuide quitar esto que no me gusta ese es del bluestack me descuide mucho este se lo voy a clavar ah no ahí no bueno importa ahí de defensa está bien no importa ok lluvia un enemigo ha sido que mal estoy jugando bueno no es difícil pero lo que pasa es que claro la primera vez vamos a poner la excusa que la vez me cuesta un poco vamos a sacar a este y sacamos a este vamos bien vamos a una infantería por aquí y este aquí para que vaya disparando está muerto bien vale venga bien muerto uff me he muerto yo pero le estamos tirando la base abajo mira 3, 2, 1 y salimos ajá miren aquí vienen con todo vienen con todo lluvia de flechas corte bien y lo tengo casi listo ah vamos a lanzarle este ah listo bien pienso que me mataron muchas veces pero mira he subido de he subido de nivel perfecto bueno mira el juego está bastante divertido ah no sé si os gusta este es gratuito stone e stone que h no stone uy como se llamaba ahora no lo recuerdo no lo recuerdo pero te aseguro que te lo voy a decir bueno hemos subido de nivel mientras busco el nombrecillo del juego a ver si lo recuerdo a ver si lo recuerdo stone arena lo tenía apuntado menos malo vale desbloqueamos no sé que hace esto ah ves igual al otro ojen ves igual que el que nos da que nos da y nos va a dar un un bone circle jaja bueno vamos a ver que tal es el juego el juego de verdad que me está gustando complete deployment vamos a poner aquí este estas son mis cartas ok vamos para atrás attention fight bueno vamos a peinar si hay que pelearse a pelea bueno gente a mi me gusta mucho me gustaría que le dieras like si te gusta compartirlo descargarlo es gratuito dale una prueba es una prueba de verdad que creo que está bastante bien low here a ver vamos para acá uy tengo que llegar hasta allá tengo que llegar hasta allá no no casi ok keep it up oh esa llegó esa llegó bien you are there no 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 uuuu hay encima llegamos y que hay que hacer esto de entrenamiento o algo ese es el last come on seguramente caerá una uuuu eh 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 cuidado ahora si ahora si vamos con todo siiii creo que era entrenamiento señora seguramente me imagino yo así que no lo entiendes y otro cofrecito que me dan que me dan algo mas algo mas vamos a ver lo de las cartas donde era lo de las cartas mmm vamos atrás vamos atrás en quick play no espera 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 ah vamos a pelear ya vale estas son las cartas espera un momento me gustaría ver no puedo ir atrás no bueno estoy listo no importa vamos a pelear vamos a pelear luego investigo lo de donde quitar el sonido poner la música perdón donde quitar la música y poner mi nombre y vamos a comenzar en 3 2 1 y comenzamos desearme suerte desearme suerte que lo voy a necesitar que pasa vamos atrás vamos a dejar nuestro jugador peleando allí vamos a dejar nuestro jugador peleando allí dale venga y golpea todo esto está bajo mi control ok ok sacamos otro aquí no esperamos a recargarnos de vida mejor ir a tope vamos a poner un vistazo perfecto lanzamos este aquí y este aquí para la defensa bueno vamos a ayudar a mi compi y le vamos a dar al héroe de él será este no? si es este es el héroe vamos a darle al héroe ay este soy yo el héroe el héroe el héroe Alex por favor help no! uy tan rápido me mataron bueno es igual es igual mira va poco a poco pensándolo yo le voy a lanzar este aquí vamos a esperar a que carguemos lanzamos este unas mazorcas para que? sentir mi poder todo está bajo mi control ah vale esa zona roja no me puedo meter por lo que estoy viendo meterme ahí es peligroso bien vamos a mandarle ahí unos atacantes vale no! vale ya entendí esa zona no te puedes meter esa zona y mueres allí osea no puedes llegar allí y pararte tranquilamente vamos vamos que vamos a ponerle este aquí uy ahí va mi compi a darle vale se va atrás porque sabe que le voy a dar lo suyo uy va a morir va a morir va a morir murió vale pero mis personajes van matándole que es importante vamos a lanzarle a este aquí no tengo mucha vida cuidado vale cuidado vamos a recargarnos de vida los míos van atacando mira le estoy bajando mucho su base Enka me está bajando la mía también es de tiempo esto ah y ganaré yo entonces doy empate o hay que tirarla o hay que tirarla de momento voy yo ganando no? vamos a ver que pasa cuando no le tiramos la base ajá tiempo uy se están destruyendo totalmente venga 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 vamos a curarnos un poco curarnos bien vamos y si pero de momento yo voy ganándole de momento yo lo voy ganando él quiere pelear pero no va a poder no va a poder no va a poder bien creo que ganamos no no te metes allí saques esa zona de muerte ganamos señores creo que ganamos siiii oye mira está divertido estoy pensando en entenderlo y está muy divertido espero que te haya gustado como dije dale like coméntalo compártelo suscríbete si no lo estás y nos vemos en un próximo vídeo si gusta pues seguimos nos vemos cuídate chao hasta la próxima chau 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 chau